¡Doggy y los dinosaurios! ¡El Ficosaurio viene a comer su comida favorita! ¡Doggy! Fico, más vale que te quites eso. No deberíamos estar jugando con él. ¡Estoy atorado! Cuidado, Fico. Vas a romper un fósil de 150 millones de años. Está bien, Gaby. Solo es un modelo de plástico, hecho para ser manipulado. Es parte de nuestro método interactivo en el Museo de Historia Natural. O, en el caso de Fico, método de actuación. ¿Por eso hicieron una pijamada de dinosaurios? Claro. Y, perdón, Fico, pero ese dinosaurio era herbívoro. Solo comía plantas. Si quieres asustar a Dogi, prueba con un carnívoro. Los que comen carne. Y los omnívoros comen plantas y carne. Suena como Fico. Él come lo que sea, sobre todo con salsa de tomate. Pero, Digger, ¿cómo sabíamos lo que comían? Miren sus dientes. ¿Ven? No son muy afilados y solo están al frente. Perfectos para que un herbívoro arranque las hojas de las ramas. Pero si solo es un modelo, ¿dónde están los huesos reales de dinosaurio? Están por aquí. ¡Oh! Pensé que serían más grandes. Bueno, no todos los dinosaurios eran grandes. Y a veces solo encontramos dos o tres huesos al buscar. No se ven como mucho. Son como las piezas del rompecabezas más grande y viejo del mundo. Sí. Y cuando las unimos, obtenemos algo así. ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Son hermosos! Aunque dan un poco de miedo. Bueno, dinocampistas, es un buen lugar para poner los bolsos para dormir. ¿Qué hay de ti, Digger? Yo dormiré en la exhibición de Egipto. Ronco muy fuerte. Y no creo que deje dormir a nadie. Los veré en la mañana. Me pregunto cómo esos pequeños fósiles rotos se conviertan en este enorme dinosaurio. Hmm. Buena pregunta. Hay que preguntarle a Digger en la mañana. ¡Claro! Pero ahora es hora de la expedición y mi llamada. ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¿Mi llamada en el Museo de Historia Natural? ¡Aquí estamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Ay, no! ¿Qué fue lo que rompí? Parece un modelo de dinosaurio. Aquí hay muchas partes. Espero haber roto solo una. Será muy difícil volver a armarlo. Hay que avisarle a Digger. ¡Wow! No bromeo con lo de los ronquidos. Deberíamos dejarlo dormir. ¿Saben? Somos muy hábiles. Tal vez podemos armar el modelo nosotros mismos. Pero no sabemos qué tipo de dinosaurio era. Bueno, podemos intentarlo. Le diremos a Digger en la mañana. Y que lo revise. Digo, ¿qué tan difícil puede ser? Oigan, ¿qué hay de estos? ¡Ay! No podemos. Mejor le pedimos ayuda a Digger en la mañana. Ustedes duerman un poco. Todavía no quiero darme por vencido. Sí, Doki. No te desveles mucho. Buenas noches. Sí, vamos a poner esto aquí. Y esto se ve como... Va aquí. Y esto va... ¡Digger ronca muy fuerte! ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¡Dinosaurios reales! ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? Más vale que me vaya de aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me lastimes! Tú tienes dientes sin filo. Tal vez comes plantas. ¡Sí! ¡Eres herbívoro! ¡No vas a comerme! ¡Ah! ¡Eres un bebé, ¿verdad? Más vale que encuentres a tus papás, pequeñito. ¿Ah? ¡No! ¡No me sigas! ¡Ve a casa! ¡Ay! ¡Bien! Tal vez necesitas ayuda para encontrar a tus padres. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te diré? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no puedo decirte así. Mejor te diré Herb, porque eres herbívoro. ¡Camina! ¡Oye! ¡Huellas de dinosaurio! Tal vez son tu papá y tu mamá. A ver... Lo que hizo esto tiene tres dedos con garras. A ver tus huellas, Herb. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos planos. No, tu mamá y tu papá no hicieron esto. No te preocupes. Los encontraremos. ¡Despejado, Herb! ¿De verdad te gusta, no? Oye, te gusta. Seguro a tus padres también. Tal vez debamos ir donde hay más de esas. Mmm. ¡Ahí hay un poco! Y a alguien hace que suene delicioso. ¡Vamos, Herb! ¡Un momento! Estaba pensando. Deberíamos acercarnos despacio en caso de que no sea alguien amigable. ¡Ah! Mmm. Su cola es muy lisa. Pero la tuya tiene picos y placas graciosas. ¡Ay! No es igual. Más vale que nos vayamos antes de que nos vean. ¿Ah? Mmm. ¡Ah! Demasiado tarde. ¡Vamos, Herb! Busquemos un lugar menos mojado. ¡Ay! Comienzo a pensar que no encontraremos a tus papás. ¡Ah! Perdón. No lo dije en serio. ¿Ah? ¡Ah! ¿Escuchaste eso? ¡Sonó como tú! ¡Vamos a ver! ¿Cinco dedos? ¡Sí! ¿Picos en la cola? ¡Sí! ¿Placas en el lomo? ¡Sí! ¡Herb! Creo que encontramos a tus... ¡Wow! ¡Ah! ¿Ah? ¡Adiós, Herb! Mi trabajo está hecho. ¿Ah? ¡Ah, bien! ¡Despertaste! Necesitamos trabajar juntos para poder armar el modelo. ¡Oigan! Creo que ya sé de qué es el modelo. ¡Miren! Esto es el pico de una cola. Y esto, una placa de lomo. ¡Agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, equipo! ¡Hay que reconstruir al dinosaurio! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bueno, ese es el último hueso. ¿Qué les parece? Creo que se ve bien. ¿Cómo se llama este dinosaurio? El letrero dice que es un estegosaurio. ¡Hay que decirle her! ¡Porque es un herbívoro! Bueno, veo que se adelantaron con la actividad de hoy. ¿Actividad? Iba a darles una caja de huesos para que armaran el modelo. Pero parece que ya terminaron. ¿Caja de huesos? Entonces, ¿Fiko no rompió un modelo de esqueleto? No, pero estas piezas van aquí. En este modelo. ¡Oh! Digger, ¿cómo sabemos si esto que hacemos está bien? Los dinosaurios desaparecieron hace mucho tiempo. Y solo nos quedan los fósiles ahora. Buena pregunta. Cuando la gente empezó a encontrar fósiles, se equivocaron en muchas cosas. Pusieron cabezas en las colas, intentaron combinar dos especímenes en uno, pero entre más fósiles encontramos, más aprendemos sobre cómo se unen los huesos. Además, podemos ver animales parecidos que aún existen y adivinar cómo se movían los dinosaurios y qué comían. La ciencia de los dinosaurios sigue cambiando porque seguimos aprendiendo sobre ellos. Tal vez un día haga un descubrimiento de dinosaurios que lo cambie todo. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ahora solo quiero descubrir el desayuno. ¡A la cafetería! Bien equipo de aquí, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!